El fútbol que yo quiero es el que le abre los brazos a todos. Es el que une generaciones. El fútbol que yo quiero es el que nos hace estallar de orgullo. Es el que nos pinta el corazón a todos del mismo color. Es el que ama. Es el que nos mantiene juntos, aunque nos separen miles de kilómetros. Es el que nos hace más mexicanos. Y es que el fútbol que yo quiero es el país que quiero. El fútbol unido contra la violencia. El fútbol unido contra la violencia.